Aquí seguimos en esta jornada de lunes, cuando pasan dos minutos de la una en punto de la tarde y vamos a recibir en nuestro programa a un músico que cumple 30 años en el mundo de la música y que lo va a celebrar con un concierto que tiene lugar el próximo día 15 de abril en el Teatro Concha Espina de Torlavega. Nos acompaña en el programa Marcos Bárcena, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, enhorabuena por esos 30 años de carrera. Vas a repasar los 30 años, Marcos, en esa noche especial en el Teatro Concha Espina, pero no vas a estar solo sobre el escenario. Sí, esa es la idea. Marcos Bárcena y amigos. Así está planteado el concierto, como concierto aniversario, y va a haber un montón de invitados, colaboraciones, y en todo momento voy a estar arropado. De hecho, creo que no me voy a quedar solo en el escenario en ningún momento, aunque ya sabes que de vez en cuando hago conciertos de solista. Pero este es un concierto que me gusta compartir con más músicos, con más amigos, tanto del pasado como de los últimos meses, se puede decir. Con los que estoy compartiendo música. ¿Quiénes van a estar entre esos amigos que te acompañarán el día 15? Bueno, pues la primera parte del concierto va a ser más de música folk, de música tradicional, que es la faceta que mucha gente conoce de mí, pero también me gustan mucho las adaptaciones, las versiones. Entonces, en la segunda parte van a estar mis compañeros de Beatles Revival y vamos a hacer un tributo a los genios de Liverpool, que siempre nos gusta recordar. Y no solamente canciones de los Beatles, sino que también haremos alguna que otra adaptación, versión. Y como no, mi faceta también de cantautor un poco más contemporánea, también va a quedar reflejada un poco en el concierto. Así que se trata de hacer una visión retrospectiva, pero al mismo tiempo darle un poco de carácter más actual también. Hemos visto en imágenes ese cartel con el que se anuncia el concierto, donde aparecen los nombres de todas las personas que te van a acompañar. Un concierto que, como he dicho, al comienzo va a tener lugar en el Teatro Municipal Concha Espina, de Torralavega, la que es tu ciudad. No sé si Marcos Bárcenas se considera profeta en su tierra. Bueno, yo estoy muy a gusto en toda Cantabria, porque llevo tantos años ya haciendo música aquí y obviamente me apetecía hacer un concierto como este, tan especial, con un aniversario y tal, pues en la ciudad que te ha visto crecer musicalmente y donde estás asentado, en Torralavega. Pero en Santander he hecho muchísimos conciertos y en toda Cantabria. La verdad es que me siento muy a gusto. Yo sí que me siento un poco profeta en mi tierra, la verdad que sí. ¿Qué balance haces de estos 30 años de carrera, Marcos? Bueno, pues la verdad es que es una profesión muy bonita. Es dura porque hay que hacer muchísimas cosas, no solamente tocar y ya está, sino que tienes que dedicarte a la gestión, ya lo sabes, a la publicidad, a la promoción, a un montón de cosas y tal, pero si te dedicas en cuerpo y alma a ello, se puede llegar a vivir de la música, no soy el único que lo hace aquí en Cantabria además y somos un gremio, aunque somos pocos, digamos los que estamos viviendo de ello y somos profesionales, pero compartimos con músicos más amateurs, pero que no por ellos son peores músicos, ni muchísimo menos el mismo nicho, del mismo lugar y la verdad que yo estoy muy a gusto haciendo lo que hago y espero poder tener otros 30 años por delante para poder seguir haciendo y celebrar el 60 aniversario en el futuro. Como has comentado, tu carrera no solamente está en solitario, sino que estás inmerso en otros muchos proyectos, pero en solitario en concreto tienes dos CDs a la venta, Marcos, uno del año 2006, La Luz Interior, y otro que se llama Antología y que recopilaba esos 25 años de carrera. No sé si con estos 30 tienes preparado también algo. Bueno, el concierto, la idea que tengo es grabarlo, se va a grabar por pistas además para luego poder hacer a lo mejor una postproducción y nunca se sabe si se puede sacar de ahí un disco, sería bonito hacer un disco en directo, porque ya me toca. Grabé dos discos en directo con Atlántica a través del sello de Radio de la División Española, que además tuvieron mucha difusión, distribución internacional incluso, y fueron los dos en directo, con público, y me apetece volver a sacar algo así. Entonces el concierto, ya te digo, que se va a grabar en audio y veremos a ver si se puede sacar un 30 aniversario, veremos a ver. Como cantautor, ¿en qué se inspira Marcos Bárcena para escribir sus canciones? Bueno, me gustan mucho las fuentes de la música de raíz y hablar de la naturaleza, hablar de tu tierra, hablar de Cantabria, hablar de amor, sí, pero también amor al lugar donde perteneces, y entonces tengo muchas canciones que hablan de todo esto, muchas también de corte casi ecológico, hablando de la naturaleza, intentando mostrar a la gente lo importante que es esta parte del entorno y vivirlo así un poco. Canciones que luego queden a la gente como que son también suyas, que forman parte luego quizá de una posible futura tradición, eso es lo que gusta, cuando alguien hace un poco canción folk, como ese término, digamos anglosajón, que es canción del pueblo, al fin y al cabo. Estás inmerso en varios proyectos actualmente, ¿con cuáles tienes, por ejemplo, conciertos en los que se os pueda ver en directo? Lo más activo que tengo, evidentemente, es mi dúo con Miguel Cadavieco, que va a ser uno de los artistas invitados, por supuestísimo, este día, y va a cantar además un par de canciones conmigo, y con Miguel Cadavieco he hecho dos discos en los últimos años y estoy ya metido en la producción del tercer disco, que esperemos salga para el próximo verano. Es un dúo que funciona muy bien porque es un rabelista con muchísimo ingenio y con una incapacidad para la improvisación de letras, apabullante, enorme, y que sorprende muchísimo a la gente, al público, y además es mi amigo, es con el que llevo trabajando cinco, casi ya seis años, a un ritmo muy grande, además las propuestas de pequeño formato de dúo se mueven muy bien, son lo mismo... Sí, porque cualquier espacio vale para hacer las actuaciones. Sí, sí, pequeños aforos y también al mismo tiempo hemos tocado en festivales muy grandes, hemos hecho el Parapanda Folk, que es un festival en Granada, ya con un escenario enorme, me acuerdo que tocamos la misma noche que Luarna Louvre, etcétera, etcétera, Carmen París, etcétera. Y la verdad que hemos estado presentes en programaciones de música tradicional, a nivel ya de todo el Estado, muy importantes. Y bueno, con Miguel Cadavieco, desde luego, es con el que más estoy trabajando. Beatles Revival también, es un proyecto que nos gusta hacer a todos los componentes una parada en nuestras carreras. Está Isaías Rojo, de Lazy, está Aurelio Bolívar, a la batería, que también es un hombre muy activo con la música, y Carlos Zaratea, al bajo. Todos ellos van a estar arropándome, no solo en las canciones de los Beatles, sino también en canciones mías, esa noche. Y en la parte ya de música tradicional, quiero contar con la presencia de gente de mi escuela, que es un proyecto nuevo que he hecho, una escuela de música en Torrela Vega, y entonces la profesora de violín, Ana Conde, va a tocar, y el profesor de piano, que se llama Marcos Alcines, va a tocar Los Teclados, que es un hombre que tiene también una trayectoria muy grande, aunque no es tan conocido aquí en Cantabria porque ha estado en el País Vasco, estudiando su carrera y demás. Hablas de esa labor docente, Marcos. ¿Cómo ven los jóvenes la música tradicional? ¿Crees que hay cantera en Cantabria? Bueno, yo llevo ya 30 años y, desde luego, muchos de mis alumnos, yo he dado clases en las escuelas municipales, de Cabezón de la Sal, en Castañeda, en Sudía, y, por cierto, varios de mis alumnos van a participar, eso me hace mucha ilusión. Los gaiteros al Tresbolillo, no puedo decir que sean alumnos míos todos, ni muchísimo menos, pero sí hay una presencia de tres, cuatro componentes de la banda de gaitas y me hace mucha ilusión que esa noche me van a acompañar y vamos a tocar una pieza, digamos, con mis alumnos. No son adultos, son todos semiprofesionales, han hecho ya un disco y la verdad que lo hacen muy bien. Y, bueno, yo creo que va a quedar la parte de música tradicional muy completa, con todos estos componentes que te estoy mencionando y, luego, una intervención muy especial, que es la de Nando Agüeros. Te preguntaba por la cantera. ¿Has actuado no solamente en España, sino también fuera de nuestras fronteras? No sé si la música folk, ¿hay algún país que sea referente? Y no sé tampoco dónde está España exactamente situada dentro de ese nivel de música folk. España es un crisol de música tradicional, de culturas a nivel general y hay lugares donde ya lleva muchísimos años cultivándose la música tradicional y hay más cantera y más experiencia, más bagaje. Yo creo que nosotros en Cantabria nos hemos mirado mucho siempre hacia la cornisa cantábrica, obviamente, porque es lo que tenemos más cerca, quizá en idiosincrasia, nos parecemos más a nuestros vecinos de Asturias y también de Galicia, en muchas cosas, en la música tradicional, tirando hacia un poco el celtismo, de alguna manera, la música celta, la gaita, esa manera de tocar las flautas, el violín, los ritmos de la música tradicional. Nos hemos fijado más en esto. También, obviamente, Castilla y León tienen un folclore súper rico y tenemos mucho en común con ello, y hay mucha cantera también. Y en Cantabria, yo creo que en los últimos 30 años, la verdad que sí que han mejorado mucho. Las escuelas de folclore han hecho una gran labor en toda Cantabria, desde la de Torre la Vega, la de Camzón de la Sal, obviamente la de Santander y, bueno, pues las bandas de gaitas que han ido saliendo a partir de ahí, los coros, los grupos de fol, etcétera, etcétera, la verdad que son una buena muestra de ello y cada vez más nivel. Y cuando has actuado fuera de España, ¿dónde notas que el recibimiento hacia nuestra música es mejor? Bueno, últimamente, en los últimos años, he tenido la suerte de ir a Alemania bastante porque tengo un hijo viviendo allí y hace un poco de función de manager, ¿no? Me consigue conciertos y tal, también se dedica a la música. Tiene un grupo estupendo que se llama Nordacas, muy multicultural, con componentes de muchos países, y han estado de gira este verano por toda Cantabria y van a volver, además, en julio, que me gustaría mucho que viniesen aquí, porque te voy a hacer una entrevista muy interesante, sobre todo la música. Ahora están en concreto de gira por Sudamérica, han ido a la Argentina y están en Bolivia en estos momentos. Y es una pena porque mi hija Lara, que también se dedica a la música un poco de manera amateur y tal, va a estar este día, del concierto del 15 de abril, y no tengo la suerte de que mi hijo pueda estar porque está todavía de gira en Sudamérica. Pero bueno, Lara sí que va a estar y también creo que va a ser uno de los momentos emotivos de la noche. En Alemania, la verdad que muy bien, la gente responde bien con nuestra música y cuando sacas, por ejemplo, la gaita, es un instrumento que gusta muchísimo, hay mucha afición a la música medieval y a la música de gaita. Ellos lo enfocan más hacia un tema un poco más gótico, mezclándolo con el rock y tal, un poco rock pagano le pueden llegar a llamar, no lo sé muy bien, pero ahí hay mucha afición a ese género musical. Y luego en el Reino Unido, ya sabes que también he tenido la suerte de tocar en algunas ocasiones. Con Atlántica fui a Italia, al Festival de Bolonia, Festival de Música Fol, en Oporto también estuve. Con Atlántica la verdad es que tuvimos una época muy buena, hace 10 años, aproximadamente 10-12 años, en la que estuvimos en festivales importantes, incluso cruzamos el chasco y fuimos a tocar al Caribe, a Barbados, fíjate qué oportunidad más buena, un festival que hubo de música celta. Y la verdad que se sorprenden, la gente, bueno, pues dices que eres de España y sacas de repente un violín, una gaita y tal, se piensan que a lo mejor vas a sacar la guitarra española nada más y vas a tocar quizá flamenco, pero eso es una parte, el folclore de España es súper rico y súper variado y hay casi tantas opciones como lugares. Haciendo memoria de estos 30 años, no sé si hay alguna canción, algún proyecto, algún disco, alguna actuación que sea especial para Marcos Bárcena. Especial, ya te digo, que sobre la marcha van surgiendo cosas y hacer tus propias canciones e intentar que conecte la gente con ellas es algo realmente muy emotivo, pero tocar la música tradicional, que es la música y las canciones de todos, es la voz del pueblo, para mí es una cosa que creo que siempre voy a hacer y he hecho en los últimos años, lo he vuelto a retomar, hice el disco de la luz interior con mis propios temas porque me apetecía hacer esa parada en el camino, digamos, musical, pero luego volví con Maílla, con Trébole, con proyectos de música popular, tradicional y también es muy especial para mí. Y hacer versiones de otros artistas también me encanta porque me considero un intérprete también, un simple, el típico juglar que se pone con su guitarra e interpreta canciones, ¿por qué no? Bueno. La venta de entradas ya está abierta, ¿dónde se pueden encontrar, Marcos? Las entradas para el concierto, que por cierto va muy bien la venta de entradas, ya está casi en medio aforo, ya está vendido. O sea, que se tienen que dar prisa. La parte de abajo ya sé que voy a tener calor humano porque está prácticamente vendida, pero eso sí, la parte de arriba que se ve estupendamente y se escucha, hay entradas todavía disponibles y están en Caja Cantabria, en Liberbank, ahora se llama, ¿no? A través también de un teléfono que es el 902-106-601, se pueden llamar por teléfono y se pueden reservar entradas y si no, pues en la web del Liberbank. Bueno, como despedida vamos a escuchar una canción que además tiene un tema medioambiental. Antes comentabas en qué te inspiras cuando haces las canciones. Me gustaría que tú fueses, Marcos, el encargado de presentarla. Ah, muy bien. Bueno, pues es Lágrimas de Sal y Arena en una versión que es la primera. Realmente luego la volví a grabar en el disco Antología con la guitarra de Miquel Ferreras, que no la he mencionado, que es uno de los músicos que también está invitado al concierto. Al igual que el dúo Arranca Corazones, que también va a estar y yo creo que ya he mencionado a todos, así todos los invitados. Y la canción Lágrimas de Sal y Arena la hice en la época de la catástrofe del Prestige y bueno, pues fue una cosa así como un poco melancólica, hablando de un poco de los marineros y del medioambiente tan afectado en aquella época por aquello. Y tuvimos la suerte atlántica de grabarla con el apoyo de la orquesta de Miriam Jaurena, con una orquesta sinfónica, porque había instrumentos de todo tipo, cuerda, viento, percusión y la verdad que fue muy bonito. En el Palacio de Festivales se grabó en directo ese disco y bajo el sello de RTV Música y se llamó desde esta orilla el disco, ya fue en 2004, Lágrimas de Sal y Arena, una canción muy bonita. Pues Marcos, con esa canción despedimos la entrevista, muchísimas gracias por habernos acompañado, recordaremos la cita antes de este día 15 de abril y me despido como empecé dándote la enhorabuena por esos 30 años de carrera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Marcos. Lágrimas de Sal y Arena. Durante la noche oscura extendió su manto. A la luz del día vimos su rostro que no olvidaremos. Hoy tengo el alma partida por la gaviota atrapada, porque sus alas manchadas me abren profunda las heridas. Hoy mi corazón dañado, sinté como antes calor, sufre con su dolor, la suerte del mar a la luz del día vimos su rostro que no olvidaremos. Hoy mi corazón dañado, mientras mi corazón dañada, por tan injusta condena. Hoy hasta las rocas mandan, un grito desesperado, canto a marco y al amor, contra la muerte que no va. Hoy necesito cantar, expresar mi sentimiento, quitarse de este momento, para ayudar a la mamá. Hoy mi corazón dañada, mientras mi corazón dañada, por tan injusta condena. Hoy mi corazón dañada, por tan injusta condena, por tan injusta condena. Hoy la marea teñida, cuando las te negras tuva, como una noche sin truma, sigue mi alma, hoy mi corazón dañada, por tan injusta condena. Hoy mi corazón dañada, mientras mi corazón dañada, por tan injusta condena. Hoy mi corazón dañada, por tan injusta condena. ¡Bravo!